En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense hermanos. Estamos aprendiendo a ser servidores. Estamos aprendiendo a servir. Evidentemente un servidor, necesita buena voluntad. Pero la buena voluntad no es suficiente. Hay que trabajar. Hay que crecer. Hay cosas que hay que quitar de nuestra vida. Y hay cosas que tienen que llegar a nuestra vida. ¿Cómo nos estamos formando para ser servidores? En este encuentro, en este retiro, nos estamos apoyando en cuatro textos que están en el libro del profeta Isaías. Y que se llaman cánticos del servidor. Si queremos aprender a ser servidores, pues tiene como bastante sentido que miremos los cánticos del servidor o los cánticos del siervo. ¿Cuáles son esos cánticos? Se encuentran en algunos capítulos de Isaías. Supongo que ustedes, sin mirar sus apuntes, ya tienen memorizados esos capítulos. Porque se supone que son personas jóvenes. Tienen esas neuronas activas. ¿Cierto? Entonces, el primero está en el capítulo... Cuarenta y dos. Hasta ahí vamos bien. El segundo capítulo... Cuarenta y nueve. El tercero en el capítulo... Cincuenta. Y el cuarto en el capítulo... Cincuenta y dos. Cincuenta y dos. Cincuenta y tres. Son los cuatro cánticos del siervo. Hemos visto hasta ahora el del capítulo cuarenta y dos. Y el del capítulo cuarenta y nueve. Y uno se queda asombrado. Pensando que esos textos son tan antiguos. Y nos siguen hablando. Nos siguen dando claves muy importantes. Vamos entonces ahora con el tercero de los cánticos. Que está en el capítulo cincuenta. Es el tercer cántico del siervo de Yahvé. Como los anteriores también nos va a enseñar. ¿A qué versículo nos vamos? Pues vamos a ir capítulo cincuenta y dos de Isaías. A partir del versículo número cuatro. En esta traducción dice de la siguiente manera. El Señor Yahvé me ha concedido poder hablar como un discípulo. Como su discípulo. Ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está desanimado. A la mañana él despierta mi mente y lo escucho como lo hacen los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto los oídos y yo no me resistí ni me eché atrás. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me tiraban la barba. Y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. El Señor Yahvé está de mi parte y por eso no me molestan las ofensas. Por eso puse mi cara dura como piedra y yo sé que no quedaré frustrado. Podemos dejar hasta ahí. Isaías cincuenta y dos versículos del cuatro al siete. Isaías cincuenta, perdón. Gracias por corregirme. Isaías cincuenta, versículos del cuatro al siete. ¿Qué vamos a aprender en esta oportunidad? Otras traducciones utilizan una palabra distinta. Utilizan la palabra iniciado. El iniciado es una palabra casi imposible de entender en el lenguaje común. ¿Qué es un iniciado? Se queda uno sin saber. Aquí han utilizado la palabra discípulo. Que está un poco más cercana, la podemos comprender mejor. Vamos a explicar qué significa eso de iniciado. Y vamos a ver por qué en esta traducción seguramente escogieron la palabra discípulo. Cuando uno llega a un lugar nuevo. Cuando uno llega a una familia que tiene otras costumbres. Cuando uno tiene que aprender un idioma distinto. Fácilmente lo primero que siente es extrañeza y perplejidad. Por ejemplo, la persona que llega a algún país de Asia. Y ve que sirven unas cosas raras que se supone que son de comer. Y además, en vez de darte los cubiertos que tú has conocido de toda la vida. Te pasan unos palillos que no saben ni cómo agarrarlos. Entonces, cuando llegamos a una experiencia nueva. Nos encontramos perplejos. Y casi siempre necesitamos de una persona. Que nos ayude. A descifrar lo que ahí está sucediendo. Entonces, la persona nos habla de cuáles son las costumbres. Yo creo que aquellos continentes como África o como Asia son un buen ejemplo. Porque muchas veces las costumbres en esos lugares son muy diferentes. Hay la costumbre en algunos lugares de Asia. De utilizar un tipo de baño. Que es diferente de lo que tú y yo hemos conocido. Nosotros estamos acostumbrados a encontrar una taza. Pero en algunos lugares llegas y no encuentras ninguna taza. Sino que se supone que tienes que hacer lo que tienes que hacer. En una especie de hueco que está en el piso. Y entonces, te sientes perplejo. Porque el problema no es de pobreza. El problema no es de atraso. Es que ellos resuelven ese tema de la evacuación. Ellos lo resuelven de otra manera. Ellos suponen y afirman. Que la mejor manera de desocupar el intestino. Es cuando tú te agachas completamente. Tus rodillas quedan levantadas. Y eso facilita efectivamente que se evacúen los intestinos. Así lo piensan miles de millones de personas en los siguientes países. India. Sudeste asiático. Gran parte de China. Japón. Piensan así. Más bien son ellos los que consideran que nuestra manera de obrar con la famosa taza esa. Es lo que es extraño para ellos. En África también piensan que la mejor manera de desocupar el intestino. Es en una posición que en algunos lugares se llama encuclillas. Bajar, bajar, bajar. Y si tú le preguntas a un médico que sepa de estas cosas. Te dice que los que tienen razón son ellos. La mejor manera de prevenir en cuanto postura corporal. La mejor manera de prevenir el estreñimiento y de facilitar el tránsito por las vías digestivas. La mejor manera es la posición que utilizan en muchos lugares de África, de India, de China, de Japón. En cambio lo que nosotros hacemos, eso de sentarse uno en una especie de silla que tiene un hueco. Lo que nosotros llamamos el inodoro. Ese es un sistema impráctico y es un sistema que a largo plazo puede favorecer el estreñimiento. Creo que ustedes no se esperaban que en este retiro íbamos a hablar de estas cosas. Entonces, cuando tú llegas a ese lugar, te quedas perplejo. Necesitas que alguien te explique. Una vez que te han explicado cuáles son las costumbres de aseo, de comida, de dormida. Una vez que te han explicado muchas de esas costumbres, se dice que a ti te han iniciado. Entonces, iniciar, ¿qué significa? ¿Ese verbo qué significa en este caso? Iniciar significa introducir en una realidad nueva. Escriba esa definición que nos sirve. Iniciar es introducir en una realidad o modo de vida nuevo. Si tú vas a vivir a Japón, vas a necesitar acostumbrarte a muchas cosas. Que no las tienes, que no son parte de tu vida aquí. Vas a llegar a una vida diferente. Entonces, iniciar, repito la definición. Iniciar es introducir a una persona en una forma de vida nueva, una realidad nueva. Y es aquí, mis hermanos, donde adquiere su belleza, esa palabra, cuando la leemos en Isaías 50. ¿Qué quiere decir entonces que una persona es un iniciado? Quiere decir que esa persona ha hecho un camino y ha entrado en una realidad nueva, en una forma de vida nueva. Porque la verdad es que Dios quiere para nosotros una forma de vida nueva. Pero en esa forma de vida nueva, uno no entiende muchas cosas. Y como uno no entiende muchas cosas, entonces uno se queda perplejo. Eso le pasa a muchas personas. Muchas personas escuchan lo que propone la iglesia y se quedan perplejas. Y más bien pasan a la burla, a la crítica o pasan a desechar lo que dice la iglesia. Yo me he encontrado también con católicos que están en esa misma situación. Es decir, católicos que no han sido iniciados. La iniciación es lo que hace que tú te sientas a gusto, que entiendas y saques provecho de una realidad, de una forma de vida nueva. Demos ejemplos. Jesucristo nos dice, amen a sus enemigos. Parece el consejo más absurdo. Una persona me está haciendo daño y Cristo dice que yo la ame. ¿Qué sentido tiene eso? Necesitamos una iniciación. Necesitamos a alguien que nos tome de la mano y nos explique qué significa el verbo amar ahí. Porque el amor del que Cristo habla no significa sientan cosas bonitas por sus enemigos. Cristo no está hablando de sentimientos. Cuando dice amen a sus enemigos, no está hablando de sientan cosas bonitas por... Entonces necesito a alguien que me tome de la mano y me explique qué significa amar. Y alguien que me explique por qué yo tengo enemigos. Yo necesito eso. Y yo necesito a alguien que me explique por qué esa es una estrategia victoriosa. Porque a mí lo que me parece es una receta para el fracaso y para que se aprovechen de mí. Entonces, tomar de la mano a una persona que no entiende y hacerle ver cuál es la riqueza que hay en el mensaje de la vida nueva que trae Dios. Eso es lo que se llama iniciar. Muchos conocemos esta palabra en un contexto religioso pero distinto. ¿Has oído hablar de los sacramentos de la iniciación? Teóricamente, eso no se cumple mucho, pero teóricamente los sacramentos de la iniciación son sacramentos para introducirte en la vida nueva que es el cristianismo. Sacramentos de la iniciación son el bautismo, la confirmación, la eucaristía. Son los sacramentos de la iniciación. O sea que teóricamente una persona que esté formada en esos sacramentos es una persona que entiende la vida nueva. Porque Dios ha traído para nosotros una vida nueva. Ustedes ya se dan cuenta para dónde va esta charla. Esta charla va para llegar a esta afirmación. Un servidor es una persona que vive la vida nueva en Cristo y que la sabe explicar. Es decir, es una persona que experimenta ella misma esa vida nueva pero que además tiene la capacidad de tomar a otros de la mano para ayudarles a entender. Te voy a dar otro ejemplo de cosa que necesita iniciación. Sitúate en un país como Suecia sitúate en Inglaterra o sitúate casi en cualquier país en estas alturas de la vida y dile a una pareja de personas que se aman diles lo mejor para ustedes es que ustedes no tengan sexo mientras no se hayan casado. No sea ridículo ¿Cómo va a proponer eso? eso nadie lo va a cumplir eso no tiene sentido yo veré que hago con mi cuerpo mejor dicho váyase púdrase húndase desaparezcase elimínese delete 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 la persona no le ve ningún sentido a eso especialmente en asuntos de sexualidad hay muchas personas que no le ven sentido a lo que dice la iglesia es uno de los aspectos de la vida humana que necesita una iniciación mucho mayor pero ojo con esto si nosotros miramos de donde viene la palabra iniciación es decir en donde se ha practicado no la etimología sino en donde se ha practicado nos damos cuenta que la iniciación no consiste solo en conocimientos no son solo teorías la iniciación implica también ejercicios, actividades muchas veces ceremonias, comunidad la iniciación supone todas esas cosas entonces viene una pregunta terrible ¿cuántos cristianos han sido realmente iniciados? a pesar de que ya tuvieron hace tiempo los sacramentos de la iniciación tuvieron bautismo, tuvieron confirmación, tuvieron eucaristía pero sin embargo no han entrado en la vida cristiana estas fueron las motivaciones que llevaron a un hombre conocido como Kiko Arguello a fundar, iniciar un camino, empezar un camino que se conoce hoy como el camino neocatecumenal ¿qué significa esa expresión? camino neocatecumenal catecúmeno, ¿quién es el catecúmeno? catecúmeno es un participio que significa el que recibe la catequesis catecúmeno es el catequizado el que está recibiendo la catequesis camino neocatecumenal ¿por qué se llama neocatecumenal? porque ya deberíamos estar catequizados es decir, ya deberíamos haber sido iniciados pero no hemos sido iniciados entonces dice Kiko Arguello necesitamos un neocatecumenado es decir, un nuevo catecumenado necesitamos catequizar a los ya bautizados a los que ya deberían estar iniciados pero no están iniciados necesitamos enseñarles necesitamos no solo enseñarles teóricamente sino conducirles por un camino que haga que estas personas se introduzcan en una vida nueva en Cristo eso es lo que significa neocatecumenal y obviamente la palabra camino aquí alude la palabra camino alude al proceso de la iniciación mira la importancia que tiene esa palabra iniciado por eso existe el camino neocatecumenal el camino neocatecumenal es el que hace que las personas puedan formarse y puedan empezar a entender muchas cosas tal vez llevo 20, 30 años yendo a misa pero ni se lo que es la misa ni se porque me hace falta ni se lo que pasa ahí o tal vez si lo se de una manera lejana y abstracta pero no es parte de mi vida entonces necesito ser iniciado que es un servidor un servidor es un iniciado es una persona que ha conocido ha conocido que ha conocido ha experimentado la fuerza la belleza la sabiduría de la vida nueva entonces le invito a que usted copie la siguiente definición iniciado entre comillas iniciado porque estamos definiendo la palabra iniciado es aquel que ha conocido y experimentado ponemos la palabra experimentado porque no es solo conocimiento teórico iniciado es el que ha conocido y experimentado la fuerza la belleza la sabiduría del mensaje cristiano ese es un iniciado el que ha conocido la fuerza la belleza la sabiduría del mensaje cristiano lo ha conocido lo ha experimentado entonces ya te das cuenta lo que es un servidor un servidor tiene que ser un iniciado un iniciado es la persona que ha conocido y experimentado la fuerza la belleza la sabiduría del mensaje cristiano y la persona que ha conocido fuerza belleza sabiduría del mensaje cristiano que lo ha hecho suyo es la persona a la que esta traducción llama discípulo no está mal esa palabra no está mal pero nos damos cuenta que se queda demasiado corta frente a todo lo que significa iniciación porque el iniciado es el que ha entrado en una vida nueva el que ha entrado en una realidad nueva ese es el iniciado ha entrado en una realidad nueva entonces lo primero que nos enseña el tercer cántico del siervo es que que todo servidor tiene que ser un que un iniciado es decir tiene que ser una persona que ha conocido y experimentado la fuerza la belleza y la sabiduría del mensaje cristiano esas tres palabras como me gustan fuerza belleza sabiduría experimentar la fuerza del mensaje cristiano quiere decir eso tiene poder eso funciona es necesario sentir el mensaje cristiano la vida cristiana funciona una de las muchas razones por las que yo amo este lugar amo a Santa Cruz y sus numerosas comunidades católicas que hay es porque he visto muchas personas que han conocido y experimentado la fuerza la belleza y la sabiduría del mensaje cristiano que quiere decir eso que quiere decir concretamente experimentar experimentar quiere decir obedecer usted hizo caso usted obedeció usted hizo caso vamos a suponer por ejemplo les voy a contar algo de un grupo de oración allá en mi país un chico y una chica se conocieron se gustaron se enamoraron pero la enamorada del siglo un amor intenso así novela no hay nadie como ella no hay nadie como él muchacho joven saludable me perdonan alguna expresión que voy a utilizar bien hormonado muchachita jovencita bella tierna dulce en la flor en la flor de su edad enamorada hermosa y ella también bien hormonada en la lógica del mundo sabemos que pasaría en ese noviazgo sabemos lo que pasaría la receta hubiera sido sexo 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 y sexo 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 de vez en cuando un romance una poesía toma impulso y sexo 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 eso hubiera sido la propuesta del mundo muchacho apuesto joven bien hormonado muchacha hermosa joven bien hormonada sexo eso no tiene más pero resulta que este muchacho es un muchacho que le está apostando en serio a la vida cristiana y el tiene la idea este muchacho existe no es una ficción de mi mente este muchacho tiene la idea el es virgen y el tiene la idea yo quiero llegar virgen al matrimonio y esa chica es virgen y esa chica tiene la idea voy a llegar virgen al matrimonio ambos tienen esa idea de donde le sale esa idea del ambiente cristiano de sus familias del ambiente cristiano de su grupo de oración y de los buenos sacerdotes que ellos han tenido cerca porque no todos los sacerdotes dan buenos consejos tristemente bueno el noviazgo duró unos años y se acabó se acabó se acabó se acabó y que pasó hablo yo con el chico hablo yo con la chica cada uno da su versión de los hechos les voy a dejar con la curiosidad que es porque se acabó eso no se lo voy a resolver eso pertenece a la reserva del sumario pero si le voy a contar otra cosa me decía este muchacho cuando ya terminó la relación me decía este muchacho de una cosa me siento feliz la amé mucho la respeté más no me aproveché nunca de ella él siente que haberle hecho caso a la enseñanza de la iglesia es algo de lo que él se siente feliz y me decía que remordimiento tendría yo en este momento si nosotros hubiéramos tenido intimidad que remordimiento tendría yo en este momento de haber robado el tesoro de la virginidad de esa chica haber robado ese tesoro que tampoco sería ni para mí ni para nadie porque yo no seguiría con ella las palabras de ese muchacho y ella tiene palabras parecidas las palabras de ellos que supieron llevar un noviazgo casto esas palabras de ellos es lo que yo quiero decir con la expresión experimentar la fuerza la y la fuerza belleza y sabiduría del mensaje cristiano o sea ese muchacho evidentemente tuvo que dominarse mucho para llevar un noviazgo casto pero pero él en este momento se siente feliz de haber llevado su noviazgo casto y siente ni yo utilicé ni me utilizaron fue una relación respetuosa fue una relación ante Dios las cosas no se dieron pero respeté a Dios y la respeté a ella y me siento muy feliz de eso y me siento orgulloso de lo que Dios me concedió eso es experimentar la belleza eso es experimentar la fuerza eso es experimentar la sabiduría a medida que tú vas acumulando experiencias de victoria de Dios en tu vida tú vas confirmando una y otra y otra vez lo mejor que me ha podido suceder es encontrarme con Cristo es decir la persona que realmente ha tenido una iniciación cristiana es una persona que no experimenta una sola vez sino muchas veces experimenta la fuerza la belleza y la sabiduría del mensaje cristiano eso es lo que significa ser iniciado y un servidor tiene que tener esa experiencia tiene que tener la experiencia de que aún las cosas que parecen más absurdas tienen sentido y dan fruto y son hermosas ayer hablaba con una persona entre las muchas personas que se acercaron allá en la mansión en la predicación que tuve hablaba con una persona que me contaba así rápidamente de lo que está haciendo y me decía pertenezco a un grupo de ayuno varias personas que hacen ayuno una o dos veces a la semana por intenciones específicas a ojos del mundo para que un ayuno si acaso para hacerme un detox si acaso por tema de dieta para ponerme más bonito y atractivo siendo ya como soy bastante atractivo pero más entonces el mundo sabe del ayuno pero es el ayuno egoísta el ayuno egoísta es no como esto porque para ponerme más bonito no como esto para ponerme más saludable pero el ayuno que hacen estas personas en Santa Cruz de la Sierra Bolivia es ayuno porque estamos orando por la conversión de porque estamos orando por la curación de porque estamos orando por las vocaciones porque estamos orando por los difuntos ayuno ayuno y ayuno en Bogotá hay un grupo de personas que han tomado ese nombre tan bonito que es el de los Gedeones ustedes recuerdan Gedeones uno de los grandes luchadores por la gloria de Dios en el libro de los jueces en el antiguo testamento y usted sabe que hacen los Gedeones se van alternando y cada día una o más personas se despiertan a las 3 de la mañana o sea interrumpen ese sueño precioso pregúntamelo a mi se despiertan a las 3 de la mañana para hacer una oración hacen oraciones por los sacerdotes hacen oraciones por el Papa hacen oraciones por su grupo de oración son los Gedeones entonces entonces tú te encuentras a mi eso me maravilla tú te encuentras señoras de 70 y de 80 años levantándose a las 3 de la mañana y te encuentras muchachos de 16 18 19 años levantándose a las 3 de la mañana para orar pero que experiencia tienen estas personas tienen la hermosa experiencia de ver resultados ven el poder de la oración y a medida que tú vas viendo más poder de la oración y a medida que vas viendo la fuerza del ayuno y a medida que vas viendo la fuerza de la perseverancia y a medida que vas viendo la fuerza de la adoración del Santísimo y a medida que vas viendo la fuerza del Santo Rosario a medida que vas viendo fuerza fuerza y victoria a medida que tú vas viendo todas esas fuerzas y esas victorias Tú llegas a una conclusión Es hermoso ser cristiano Eso es ser un iniciado El iniciado es el que ha Conocido y experimentado La fuerza, la belleza y la sabiduría Entonces cuando tú has experimentado Que el ayuno tiene sentido Que la castidad tiene sentido Que la penitencia tiene sentido Que el rosario tiene sentido Que la adoración eucarística tiene sentido Que leer la Biblia con constancia Tiene sentido Que confesarse tiene sentido Que orar en comunidad tiene sentido Que hacer misiones tiene sentido Son muchas cosas Muchas Pero si tú has tenido experiencia De que todo eso tiene sentido Tú eres un iniciado ¿Y qué pasa cuando tú eres un iniciado? Que tú puedes hablar Con conocimiento Y te voy a dar una palabra griega Que últimamente es de mis palabras favoritas en griego Exousia Se escribe exousia Exousia es poder y autoridad La palabra, la persona que ha experimentado Poder de la penitencia El ayuno La oración La perseverancia Los sacramentos La adoración La comunidad La formación La lectura bíblica La persona que tiene todo eso Sería interesante hacer una lista Básica Una lista de lo que debería tener un iniciado ¿Quién sabe si un día nos arriesgamos a hacer esa lista? Esa lista sería muy interesante Hacer la lista de lo que es ser un iniciado Verdaderamente Cuando una persona ha pasado por todas esas experiencias El camino neocatecumenal intenta hacer eso a su manera No es que esa sea la única forma Cuando tú has intentado hacer todo eso Cuando tú has vivido todo eso Cuando tú conoces fuerza del rosario Fuerza de la adoración Fuerza de la liberación Fuerza de la eucaristía Fuerza de la escritura Cuando tú has conocido todo eso Tú eres un iniciado Y tú hablas con exucía Exousía se escribe Tú hablas con exucía Y hablar con exucía es hablar con autoridad Tú y yo hemos conocido personas que dicen Una predicación, hacen una humilidad Y uno dice el contenido está bueno Pero no sé, como que no convence En cambio hay personas que tú las oyes Y tú dices Este está viviendo lo que está diciendo Ese está viviendo lo que está diciendo Eso es lo que significa ser un iniciado Este conoce Este conoce Lo que es sacrificio Lo que es penitencia Este conoce lo que es oración Lo que es constancia Este conoce lo que es contrición Lo que es arrepentimiento Lo que es conversión Oiga emocionante Me estoy emocionando De hacer una lista Yo creo que la lista bien hecha Tiene entre 30 y 50 ítems Son muchos Son muchos Pero le cuento Que si en el grupo suyo Si en su comunidad Ustedes hacen una lista De lo que significa ser iniciado Y si ustedes empiezan a llevar a las personas Para que tengan esa clase de experiencias Hermano El grupo La comunidad Se catapulta Next level up Usted se va al siguiente nivel Porque la gente Tiene experiencia Entonces la gente Empieza a dar testimonio Y cuando usted empieza A dar testimonio Su testimonio Resulta creíble Porque usted tiene exucia Porque usted tiene experiencia Porque Porque lo que usted Está diciendo Convence Y convence ¿Por qué? Porque usted lo está viviendo Usted lo está viviendo Eso tiene mucho poder Eso tiene mucha fuerza Entonces ¿Qué nos está enseñando? Todo este rato Solo hemos estado En un versículo Estamos en Isaías 54 Estamos explicando Solo Isaías 54 Todo esto Tiene que ver Con la palabra Iniciado Todo esto Tiene que ver Con la palabra Iniciado Que nosotros lo aplicamos A nuestra experiencia Cristiana Un servidor Tiene que ser Un iniciado Tiene que haber tenido Todas estas experiencias Cuando un servidor Tiene todas estas experiencias Habla con poder Habla con autoridad Pero no es solo Asunto de predicación Es algo más bello Su vida Convence Su vida Arrastra Arrastra Es una vida Que Provoca Imitar Así como Cuando un niño Dice Ay yo quisiera Ser como él Cuando tú Eres un iniciado La gente Empieza a sentir Ay yo quiero Ser como él Yo quiero ser Como ella Y eso es muy Necesario Muy necesario Muy necesario Hoy en día El bien que pueden hacer Especialmente los jóvenes En este sentido Es muy grande Muy grande Porque cuando tú Te encuentras Como lo que te conté Los gedeones Con el debido Respeto a las personas Mayores Cuando tú Te encuentras Un viejito Yo ya voy Para allá Te encuentras Un viejito 70 años Se despierta A las 3 de la mañana A rezar La coronilla De la misericordia La ofrece Por la conversión Del mundo Y se acuesta Tú dices De todas maneras El viejito Se despierta 4 veces En la noche Pero cuando te encuentras Un joven Un joven Bien alimentado Cansado De su trabajo De su estudio Que sin embargo Pone su despertador A las 2 Y 54 minutos De la mañana Porque va a necesitar Unos breves minutos Para acordarse Cómo se llama En dónde vive Y qué tiene que hacer Este muchacho Un muchacho Así por ejemplo Digamos como este joven Que tiene cara De buena persona Vaya uno a saber Si es o no Cuando este muchacho Pone su despertador Su alarma 12 y 54 Suena la alarma Cada vez que suena La alarma Ese muchacho Tiene que preguntarse Qué hago Qué hago Por Dios Qué hago Qué hago Finalmente ganó El amor de Dios Se levanta Porque si sigue Acostado Rezando Está muy difícil Se levanta La mayor parte De los gedeones Estos Hacen su oración De rodillas Toda la coronilla Lo que rezan Es la coronilla De la misericordia Se levanta Se arrodilla Al lado De su cama Y empieza A rezar La coronilla Un muchachito Qué edad Tendrá usted Por ejemplo Qué edad Tiene Ah 27 años Entonces no hay Ningún muchachito Un señor O sea Ya usted tiene Las interrupciones De su año El ejemplo No me sirve Porque ya se No tiene mérito No claro Que si Tiene mérito Cuando la persona Ha tenido La experiencia Entonces habla Como los iniciados Qué hermoso Habla Como los iniciados Pero Eisaías Capítulo 50 Versículo 4 Dice otras Dos cosas Es que la Biblia Es impresionante A mí A mí la Biblia Me impacta O sea Es demasiado Jugo Demasiada Sustancia Lo que tiene Cada palabra En la Biblia Isaías 54 En realidad Solo lo hemos Interpretado En una tercera Parte Porque mira Lo que dice Después Ha puesto En mi boca Las palabras Para fortalecer Al que está Desanimado Al que está Aburrido Efectivamente El que ha Pasado Por la Iniciación Sabe Sabe Decir Una palabra Al que está Desalentado ¿Por qué? Porque el que ha Pasado por la Iniciación Ha pasado Por el Desaliento El que no ha Conocido el Desaliento No ha Conocido la Iniciación Si yo fuera Usted yo escribía Esa frase Porque le va a Servir en momentos De dificultad El que no ha Conocido el Desaliento No ha Conocido la La que La Iniciación En cambio Cuando usted ha Pasado por la Tentación Cuando usted ha Pasado por la Prueba La persecución El desierto Cuanto mayores Hayan sido Las dificultades Que usted haya Experimentado Estoy seguro De que usted Tiene una capacidad Mayor para Darle una palabra Al que está Desanimado Al que está Desalentado Porque usted Mismo ha Pasado por eso Usted Mismo ha Pasado por eso Entonces Usted pasa Por un Tiempo De dificultad Usted Pasa Por un Tiempo Duro Pero en el Nombre del Señor Ha vencido Y luego Llega una Persona Y le dice Mira estoy Entrando Como en una Crisis Yo no Entiendo Esto No se Que hacer Frente a Esto Ah Ya tu Sabes Ya tu Conoces Tu le puedes Dar una Palabra A esa Persona Por eso Dicen que Los Ex Drogadictos Son Excelentes Para la Terapia Con Los Drogadictos Las Personas Que han Salido De esa Especie De fijación Mental Afectiva Y Sexual Que eso Es el Homosexualismo Eso es Una fijación Mental Afectiva Sexual Las Personas Que han Salido De eso Sin Violencia Yo no estoy Proponiendo Aquí Ninguna Forma De violencia Han salido Por propia Voluntad Y en Libertad Seguramente Con gran Esfuerzo Pero han Dejado Atrás De ese Estilo De vida Esas Personas Son muchas Veces Las que Mejor Pueden Aconsejar A quien Está Entrando En esas Fauces Está entrando En ese Camino Entonces El Iniciado Es el Que tiene Esa Palabra Para decirle Al Otro En Apocalipsis Capítulo Uno Usted Se encuentra Una imagen Sorprendente Una imagen Extraña De nuestro Señor Jesucristo Apocalipsis Capítulo Uno La visión De Jesucristo En ese Texto Del Apocalipsis Es la De un Anciano Anciano De muchos Años Con largas Barbas Y largos Cabellos Completamente Blancos Como si Como si Fuera Un Anciano Ancianísimo ¿Por qué? ¿Por qué es? Si Él murió Joven ¿Por qué? Respuesta Porque es Que la Edad Espiritual Se Mide No por Los Años Sino Por Las Batallas Escriba Esa frase Que le conviene La Edad Espiritual No se Mide En Años Sino En Nadie Respondió Voy a llorar Se Lo Le vuelvo A preguntar Trate De concentrarse Por favor Usted Puede La Edad Espiritual No se Mide En Se Mide En Entonces El que Ha Pasado Por Todas Las Batallas Ese Se Llama Jesucristo Porque Ha sido Atacado En Todo Su Ser El Que Ha Pasado Por Todas Las Batallas Ese Es El Verdadero Presbítero Palabra Presbíteros Es la Palabra Griega Que Significa Anciano Entonces El Verdadero Anciano En El Sentido Espiritual De La Palabra Es Jesucristo No Porque Tenga Todos Los Años De Los Años De Los Años Sino Porque Ha Tenido Todas Las Batallas De Las Batallas De Las Batallas Entonces Un Iniciado Quien Es Un Iniciado Es Un Anciano Un Iniciado Es Uno Que Ha Pasado Por Muchas Batallas Y Que Por Eso Puede Hablar A Los Que Están En Batalla La Batalla Del Desánimo La Batalla De La Tentación La Batalla Del Pecado La Batalla La Depresión La Batalla De La Autoculpabilización Hay Personas Que Entran En Una Situación Angustiosa Psicológica Angustiosa Yo Miserable Pecador Todo Lo Que Me Propongo Lo Hago Mal No Sirvo Para Nada Soy Un Bueno Para Nada Nada Soy Un Peor Nada La Persona La Persona Que Tiene Esa Sensación Necesita Una Mano Pero Casi Todos Resultamos Impotentes En Esas Circunstancias Casi Todos ¿Por Que? Porque La Mayor Parte De Los Consejos Que Damos A Las Personas Que Están Sufriendo Son Escandalosamente Superficiales Una Vez Hablaba Con Un Amigo Sacerdote Yo Lo Aprecio Muchísimo Y Este Amigo Sufrió Un Accidente Hace Muchos Años Quedó Paralítico Él Anda En Una Silla De Ruedas Había Logrado Superar Muchas Cosas Pero Hace Un Tiempo Se Le Entró Una Terrible Depresión Depresión Clínica En Medio De Su Depresión Mucha Gente Trataba De Ayudarlo Y Él Me Decía Cada Ayuda Ayuda Entre Comillas Me Dejaba Peor Nada Me Parecía Más Cruel Que Estar Yo Sumido En Mi Tristeza En El Pozo De Mi Tristeza Y Que Llegar A Una Person A Darme Palmaditas En La Espalda Y A Decirme No Ánimo Ánimo Haga Lo Que Pueda Ánimo Ánimo Y Decía El Y Me Provocaba Decirle Ánimo ¿De Qué? ¿De Qué Me Voy A Animar? Entonces Fíjate Lo Que Nos Dice Isaías 54 El Que Está Verdaderamente Iniciado El Que Ha Hecho Verdaderamente La Iniciación Ese Si Sabe Hablar Lo Cual Significa Que Uno No Puede Medirse A Todos Los Casos Uno Tiene Que Saber Muy Bien A Que Se Le Mide Uno No Sirve Para Todo Mire Eso Lo He Aprendido Yo A base De Fracasos Dios Me Perdone A veces Uno Cuando Yo Era Un Sacerdote Relativamente Joven No Eso Uno Siente Listo Vamos A Medir Aquí Nos Le Medimos A Lo Que Sea No A Medida Que Vaya Madurando Y Creciendo Seguramente Se Irá Ampliando El Círculo De Personas A Las Que Puedes Servir El Libro De Los Hechos De Los Apóstoles Nos Cuenta La Historia De Unos Cristianos Que Se Metieron A Hacer Exorcismos Y Más O Menos Les Iba Bien Pero Por Allá Se Encontraron Un Endemoniado Y Entonces Estos Cristianos Utilizaban Una Fórmula De Exorcismo Parecida A Estas Palabras En El Nombre De Jesucristo Del Cual Predica Pablo Pablo El Apóstol Claro En El Nombre De Jesucristo Del Cual Predica Pablo Sal De Este Cuerpo Y Entonces Gritaban Afuera Bueno Ellos Ahí hacían Su Grito Y Todo Y Resulta Que El Endemoniado Eran Siete Personas Y El Endemoniado Se Levanta Y Empieza A Darles Una Masacre De Golpes Y Les Dice Yo Sé Quien Es Cristo Yo Sé Quien Es Pablo Ustedes Quienes Son Y Les Di Una Golpiza Brutal Entonces Uno Tiene Que A Medirse A Medida Que Vayamos Creciendo Y Madurando Seguramente Podremos Servir Círculos Cada Vez Mayores De Personas Pero Hay Que Ser Muy Prudentes Porque Uno No Puede Resolver Todo En La Vida Muy Prudentes Por Favor Muy Prudentes Bueno Y Como Termina Este Versículo Termina Diciendo Cada Mañana El Señor Me Despierta El Oído Para Que Escuche Como Los Iniciados La Traducción De Aquí Trata De Hacer Las Cosas Un Poco Más Fáciles De Comprender Dice A La Mañana El Despierta Mi Mente Y Lo Escucho Como Lo Hacen Los Disípulos Más 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 Hay Hacen Lo Que Puedes A Traducción Traducir No Es Fácil Pero Sobre Todo Hay Una Idea Con La Que Quiero Terminar Mis Amados Hermanos Y La Idea Es Esta Ser Iniciado Significa estar siempre en formación el que se considera ya graduado y aprendido y y sabe lo todo ese no sabe nada en la vida cristiana el sabe lo todo no sabe nada entonces la clave cual es siempre en formación y es la lógica consecuencia de lo que hemos dicho ya has pasado por desiertos por penitencias por confesión por formación ya has pasado por muchas cosas muchas muchas cosas ya te puedo llamar un iniciado quiere decir que ya tienes todo resuelto no vendrán desafíos que otra vez te dejarán perplejo hay una persona en la biblia que nunca está perpleja nunca nunca se extraña este es un detalle muy interesante hay una persona en la biblia que nunca se extraña nunca nunca queda perplejo es capaz de admiración y asombro pero extrañeza o escándalo no esa persona se llama jesucristo porque porque jesucristo es el perfectamente iniciado el es el siervo el verdadero siervo del señor es decir todo lo que hemos dicho del servidor y del servidor de dios se cumple más o menos más o menos se cumple en unas personas y en otras más o menos un buen misionero lo cumple bastante un buen sacerdote bueno bueno lo cumple bastante un laico comprometido que tenga su familia y que la haya formado en cristo lo cumple bastante pero pero lo de cristo está por encima de todos cristo es aquel por eso el apocalipsis lo representó como lo representó es aquel que es aquel que conoce todos los desiertos es aquel que conoce todos los dardos de satanás todos ninguno lo toma por sorpresa él no se extraña él no se escandaliza se asombra o se decepciona se decepcionó en nazaret de la falta de fe se asombró en el camino de la fe del centurión asombrarse se asombra decepcionarse se decepciona pero la extrañeza que lleva la perplejidad jesucristo perplejo no eso no existe él es el iniciado y donde como fue su formación o sea como hizo la respuesta está en el secreto del hogar de nazaret la respuesta está en los diálogos con jose y sobre todo con maría sabemos que jose murió relativamente pronto algunos dicen que alrededor de los 15 años de la vida de cristo es una edad bastante probable entonces donde se formó este iniciado donde se formó se formó en el hogar de nazaret se formó en las conversaciones con la virgen maría ahí se formó él se formó en el silencio se formó en la oración ahí se formó él se formó en el desierto es absolutamente impresionante jesucristo él se formó así eso que formó a jesucristo también nos sirve a nosotros también nosotros nos podemos formar así entonces hay un santo que quizá usted se pueda hacer amigo de él que se llama luis maría griñón que se escribe griñón con g n luis maría griñón de montfort luis maría griñón de montfort fue un santo que hizo el descubrimiento de que el camino de formación de jesucristo especialmente al lado de la virgen maría vale también para nosotros entonces él escribió una obra preciosa que conviene que ustedes lean por ahí en sus ratos de ocio disminúyale por favor horas a netflix y lea una obra de luis maría griñón de montfort que se llama el secreto de maría el secreto de maría es una gran obra y es una obra que trata de conducirnos por el camino que cristo llevó junto a la virgen porque él es el verdadero iniciado maría desierto penitencia oración caridad escritura la búsqueda ardiente de la gloria del padre esto fue lo que formó el corazón humano de jesucristo y lo hizo receptáculo precioso de la unción del divino y eterno espíritu maría maría es clave es absolutamente clave el que se aleja de maría no tiene idea del tiempo que está perdiendo dice luis maría griñón de montfort no hay camino más fácil más amable ni más rápido para crecer en la vida cristiana maría no se va a poner brava contigo ella te va a seguir queriendo aunque tú te alejes de ella pero el que pierde eres tú estás haciendo largo difícil y amargo tu camino por alejarte de ella entonces en el regazo de maría junto a ella y en el desierto la oración la escritura el ardor por la gloria divina ahí el servicio ahí se forma ahí se forma uno como se formó jesucristo todo esto ha brotado solamente de un versículo los demás le queda a usted tarea todo esto es solo un versículo esta charla fue toda sobre un versículo Isaías capítulo 50 versículo 4 como ustedes son gente que toma la semana santa en serio cuando llegue el miércoles santo de la próxima semana santa este texto va a ser la primera lectura entonces cuando usted esté ahí oyendo usted está ahí en la santa misa y digan lectura del profeta Isaías el señor Dios me ha concedido una lengua de iniciado para que hable como los iniciados ha puesto en mi boca palabras para fortalecer al que está desanimado usted va a decir Dios mío donde andará el pobre padre Nelson Isaías 54 gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén amén Gracias.